Ante la marcha convocada por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para este jueves en Morelia, elementos de seguridad ya desplegaron un operativo preventivo en las inmediaciones de Casa de Gobierno, al sur de la capital michocana. A pesar de que inicialmente la marcha estaba prevista para iniciar en el Monumento a Lázaro Cárdenas, esto se cambió a la sede de la Casa de Gobierno. Integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública colocaron vallas en la zona frente al recinto gubernamental y un grupo de uniformados también se ha colocado en el acceso principal a la sede oficial. En tanto, poco a poco comienzan a reunirse los profesores de la Sección 18 de la Center en el Jardín de la Acera de Enfrente para más tarde proceder con un bloqueo. La marcha de este jueves será con motivo del Día de la Raza y con la consignia de rechazar el sometimiento de los pueblos originarios de Michoacán y otras entidades del país. Con información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín Agencia Cuadratín